hola mis artesanos bienvenidos al canal los saluda su amiga maribel gutiérrez cómo están qué gusto estar con ustedes fíjense que en esta ocasión pues hay muchas cosas que tenemos que hacer pero entre las cosas que tenemos que hacer mis artesanos es un collar que yo les enseñé a hacer hace dos años que se llama collar florencia ese collar es un collar muy lindo déjenme verán traerme unos para que los vean ya elaborados ya tienen su café antes de que se me olvide mis artesanos no se les olvide suscribirse al canal acuérdense que si están suscritos y le aplazan la campanita donde dice sus escribirse o si ya está suscrito aparece suscrito porque es importante para que les lleguen las notificaciones miren aquí lo tengo en varios colores este es un color mochachino este es un rojo ferrari en el anterior creo que se los había hecho en un rojo cristalino pero a ver vamos a abrir este azul marino para que lo vean este collar ya lo vimos nada más que lo que mi afán de volvérselos a hacer les voy a decir que ahora sí que vamos a poner versión 2 así o versión plus ya se sirvió en café ándenle sírvanse yo aquí lo tengo ahí está muy caliente mejor no me espero bueno ok miren aquí están los aretitos ahora son con gota mi finalidad es esta una que el collar está remasterizado no que queda mejor así me gustó mucho más el tipo de bordado y todo y la otra es que cambiamos los aretes entonces la finalidad es esa que vean mis artesanos que no sé ustedes me dicen a mí hoy es maribel no es que tú lo haces ver bien fácil no sé que todos vamos aprendiendo y créanme que con la práctica todo va mejorando la prueba está aquí este vídeo de hace dos años no me quedaba igual a mí el 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 collar florencia a como me queda ahora entonces esa es la finalidad de que vean cuánto material es cómo utilizarlo y todo eso bien entonces vamos a hacer una lista de material en aquel momento no hicimos lista de material porque pues estamos muy novatos en el asunto pero bueno ya estamos aquí vamos haciéndola les parece ok voy a agarrar una pluma negra para que se note no la puedo abrir y si está nueva capaz de que no escriba esto me falló ok bien mis artesanos le voy a poner aquí para que sepamos es collar florencia 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 bien y vamos a necesitar 123 cristales número 6 esto es para que sepan son 69 para el collar para los piquitos pues para picos vamos a ponerle necesitamos 45 para el bordado de en medio bordado 1 para decorar necesitamos 2 para terminales y 6 para los aretes ok aquí les voy a poner para que sepan exactamente bueno luego necesitamos el cristal número 4 que son 72 el cristal número 4 que son 72 son 72 cristal número 4 en ese van a ser la división es muy sencilla son nada más 66 para el collar y 6 para los aretes aquí vamos a poner más chico aquí está luego necesitamos 380 de alambre 26 ah ya estoy poniendo otra cosa alambre número 26 aquí vamos a dividirlo también para que sepan son 2.5 para el collar el tejido del collar es un metro para el bordado y son 30 centímetros para aretes que son 15 y 15 ok esos son los 380 y créanme que eso es vamos a cortarlo para que vean que sí y luego necesitamos un juego un juego de ganchos de arete arete necesitamos que más que más una extensión de cadena para nuestro collar puede ser cadenita extensión cadena o ochitos que hagamos nosotros necesitamos 3 clavos podrían ser 3 clavos 3 clavos para las gotas y el decorado déjenme ver aquí y luego necesitamos 2 gotas 2 gotas de preferencia número 10 pero si no tienen o 8 puede ser son para aretes para aretes y yo creo que lo único que nos faltaría aquí son 5 .05 sería .5 centímetros de alambre 18 alambre número 18 para el gancho o pónganle un gancho de perico si ustedes quieren pero si ya vamos a utilizar alambre para todo el collar y cristal pues sería muy bueno porque no se les haría nada ok entonces creo que esto es todo lo que necesitamos para el collar Florencia ya lo tienen ahí lo voy a dejar para si quieren tomarle un estrincho lo que sea bien ok entonces quitamos esto y nos vamos a ir a nuestros cristales mis artesanos estos son yo ya los medio dividí no crean que completamente pero estos son los 69 para el collar aquí en este están los 45 para decorar la extensión el gancho los dos de las terminales el de decoración estos son los 66 del collar entonces yo voy a empezar y estos son los de los aretes voy a empezar por el collar que son estos si arriba vamos a poner cristal del 4 y en la parte de abajo vamos a poner cristal del 6 ahí están mis artesanos vamos a empezar por meter todo eso en nuestro alambre número 26 dos metros y medio quedamos ¿verdad? entonces déjenme agarrar porque aquí tengo el rollo grande de alambre y aquí tengo una regla y vamos a empezar por medir a ver son 20 uy nos vamos a tardar 20 40 60 80 1 metro 1 20 aquí aquí maribel 1 40 1 60 1 80 2 metros más me valga no equivocarme 2 20 2 40 2 50 porque luego no me va a alcanzar si no voy a cortarlo para que se den cuenta que efectivamente eso es y luego no digan que yo les hice trampa en fin que podemos ir cortando lo demás y lo que voy a hacer mis artesanos es hacer un pequeño un loop aquí ahí haciendo un coli para que no se me salgan los cristales ok y me voy a ir a agarrar la otra punta y voy a empezar a meter los cristales el chiste de este collar es empezar con cristal del 6 y terminar con cristal del 6 entonces vamos a meter de 3 en 3 igual pueden hacerlo de varios colores si se acuerdan pueden hacer un pico de un color otro de otro a ver aquí está como hacíamos en la pulsera no puedo voy a empezar a meter así miren 3 cristales del 6 3 cristales del 4 y luego 3 del 6 y luego 3 del 4 hasta que me termine mis cristales estamos de acuerdo entonces los meto y vuelvo miren mis artesanos aquí estoy ya casi finalizando a ver vamos a continuar aquí están ya nomás me quedan estos esta tanda esta tanda como están muy cansados por el encierro espero que ya todos vacunados aquí están miren terminamos en cristal 6 ok entonces ya tenemos todos nuestros cristales adentro yo voy a recorrer este a ver como me quedo déjenme acercarlo miren 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 siempre todo esto es de cristal ok entonces voy a mover esto a un lado yo y voy a empezar con mi alambre miren lo que vamos a hacer vamos a necesitar un gancho yo tejo con un gancho 3 este es número 3 pero ustedes pueden hacerlo dependiendo de como tejan es nada más cadenita lo que vamos a hacer así es que pueden usar no sé si tengan ustedes más facilidad por ejemplo yo tejo aguado pero y también les recomiendo que si tienen gancho de plástico o sea que acrílico o gancho de bambú es de madera es mucho mejor entonces porque no raya lo vamos a poner doy una vuelta y enderezo voy a empezar por hacer una cadena y aquí lo único es igual es como una cadenita aquí la primera como siempre que estamos haciendo algo y nos pasa en el tejido y nos pasa en todo a ver cuando iniciamos como cuando iniciamos a tramar o cuando iniciamos a cualquier cosa vamos a tratar de sostener y de hacer que entre nuestra cadena a ver ahí está ok es nada más una cadena para iniciar ahí está enderezo aquí yo ya directamente voy a empezar a meter los cristales quien se acuerde de este collar o quien lo haya hecho ya sabe a ver miren vamos a meter voy a recorrer un poco mis mis cristales este collar se va muy rapidito voy a pasar unos porque pues tampoco puedo sostener tantos ahí va ahí va listo aquí vamos ándale aquí está miren esto no es más que mis artesanos voy a agarrar mis tres cristales del 6 y miren voy a hacer una lazada y me los traigo así apretaditos y los hago aquí ya me quedó este triangulito entonces los siguientes cristales del número 4 yo los voy a acomodar hacia arriba pero primero voy a hacer una cadena intermedia entonces hago una cadena pongo mis cristales y agarro miren y me los traigo me los traigo y aquí está enderezo y hago una cadena y ahí está miren me quedo para abajo los cristales del 6 para arriba los del 3 los del 4 de donde saqué 3 que ocurrente ok aquí va otra serie miren estoy hacia abajo los cristales del 6 voy a hacer es lo mismo jalo 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 y ahí estoy enderezo y hago una cadenita una lazada los cristales del 4 miren voy a dejarlos hacia arriba voy a guiarlos hacia arriba aquí están y me voy a venir y voy a jalar 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 me meto enderezo y hago una ahí está una cadenita y miren ahí va quedando se dan cuenta para abajo y para arriba no tiene más chiste a ver vamos a hacer otro y luego yo me pongo y lo tejo ya los moví ay no los maríe ok ahí va miren aquí están voy a poner estos agarro los 3 del 6 los dejo abajo que es donde estoy tejiendo abajo y lazo y jalo jalo ahí está enderezo y hago una lazada o una cadenita luego los del 4 los acercó y miren los dejo ahí arriba hago mi laza y luego una cadenita extra y vengo y acomodo y ahí van quedando miren los del 6 para abajo los del 4 arriba con una cadenita intermedia entonces así me voy a seguir por ejemplo aquí otra vez son los del 6 son para abajo lazo y me vengo me vengo lo acomodo y ahí está y una cadena y entonces sigo con los 4 aquí está voy a seguir mis artesanos y vuelvo con ustedes miren mis artesanos aquí me falta nada más hacer estas dos pero si se dan cuenta esta me quedó sin hacerle una cadena de separación entonces me detuve para enseñarles sabemos que es un alambre alambre 26 y no podemos maniobrarlo tampoco el alambre mucho porque nos puede maltratar la forma correcta es hacer un tejido en alambre miren es así con todo y el gancho ustedes se regresan se regresan con el gancho porque el gancho miren le sirve de base y ya deshace ahí está y entonces ahora sí yo hago la cadenita de separación y ahora sí vengo y hago este abajo aquí está jalo jalo y ya y luego voy a hacer una de separación y miren ya quedó y voy a hacer estos dos que me faltan aquí está esto que me quede hacia arriba ya saben ahí está y mi cadena extra porque capaz que se me olvida como ahorita y luego que hacemos a ver métete ahí está y ahora las últimas que son hacia abajo aquí está listo y luego hago la cadena extra y saco por aquí miren yo lo que hago es enredar aquí para darle mi fuerza y jalo ya jalando ya quedó se dan cuenta que si son dos metros y medio miren es cualquier cosa bien ahora aquí está nuestro collar y las cuatro son para arriba los seis para abajo y si se dan cuenta no tiene casi cuerpo el collar pero para eso es el bordado del centro ahorita vamos a darle todo el power a esto no se me ha enfriado mi café todavía ahorita me quemé voy a ver si ya realmente está caliente mis artesanos bueno ok ahora que vamos a hacer bordarlo vamos a bordar nuestro collar y aquí tenemos una para decorar y tenemos dos para las terminaciones ok y estos son con los que vamos a bordar son 45 vamos a echar aquí esto vamos a poner esto para acá y dejamos nuestros 45 cristales está pitando mi celular y entonces necesitamos dijimos en nuestra lista que para bordar era para bordar 380 de alambre dos y medio para collar uno para bordar un metro para bordar para que vean que no los engaño a ver aquí está son 20 40 60 80 y un metro ok aquí está mi metro listo 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 vamos a agarrar y a doblar acá para que no se me salga bien esto es un metro que voy a hacer esto es mi inicio de collar voy a poner este alambre junto con este pero para eso miren lo voy a meter por el hoyito este aquí ahí está y lo voy a sacar aquí y que voy a hacer con estos dos voy a hacer como un twist nada más que tengo que cuidar muy bien ahí ya miren se torció si yo sigo torciéndole ahí se me va a reventar el alambre porque nada más son dos puntas entonces pongan su dedo más acá o su pinza si quieren hacerlo más arriba porque si no se les va a reventar se acuerdan que teníamos aquí nuestros tres que eran dos para terminales pusimos bueno vamos a meter uno aquí está lo colocamos agarramos nuestra pinza cónica o de rosario doblamos hacemos nuestro lujo que vamos a hacer un nudo rosario con estos dos alambres entorchados y nos va a quedar muy lindo ahí está cortamos ahí está y vamos a guardar esa punta que no me gusta que queden ahí puntas porque luego se siente tenemos que cuidar mucho los detalles yo cuido mucho eso mis artesanos porque pues yo vendo producto y mis clientas me gusta que lleven la mejor calidad el mejor trabajo bueno ok aquí está saliendo por este hoyito bien que vamos a hacer vamos a partir de aquí vamos a meter de dos en dos cristales les voy a explicar cómo va a ser el asunto meto dos cristales y miren lo que vamos a hacer déjenme hacer eso para allá no puedo meter todos aquí ya estoy adentro entonces yo dejo mi cristal aquí y miren voy a a venir por abajo y voy a rodear mi mi collar o mi cadeneta y voy a venir y poner esta encima pero me voy a meter por el triangulito de los cristales cuatro con todo mi metro con mucho cuidado guiándolo con mis hilos y voy a venir y voy a ahí a colocarlo ahí está ahora me meto por los cristales de abajo del seis se dan cuenta como empezamos otra vez estamos igual volvemos a meter dos cristales del seis aquí está vamos a ir metiendo de dos en dos uno como ya estamos ahí en medio vamos a ponerlo ahí y con el resto del alambre vamos a rodear dar vuelta 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 para venir a poner el otro en los triangulitos del cuatro pero me voy a meter por ahí ahí está entonces jalo hay ha estado tan raro el clima llueve luego hace mucho calor luego llueve y refresca y luego los aires no se sienten el caso es que estamos aquí como que templados y no templados venimos y entramos aquí está otra vez para colocarnos otra vez adentro del triangulito del seis miren ahí va y volvemos a agarrar dos se dan cuenta como va esto como va reforzándose y acomodándose solo bien vamos a meter otros dos vamos a hacerlo una vez más y luego me voy a poner a hacerlo yo para no perder tiempo en fin que miren ponemos el cristal estamos saliendo aquí en medio de estos triángulos ahí estoy pongo lo dejo ahí y le doy vuelta al alambre sobre la cadeneta y vengo a entrar en medio de los cristales del cuatro para que ahí me coloque mi otro ahí va miren ahí está y ahí para que se coloque mi otro cristal número seis que ya puse ahí está y entro ahora sí vuelvo por abajo y entro por los cristales del seis y voy a repetir la misma operación poner uno en medio de cada triangulito dándole vuelta y ahorita vuelvo con ustedes mis artesanos me faltan aquí nada más muy poquitos pero yo quería que vieran miren cómo va tomando forma el collar que ya tiene el bordado y miren el otro se dan cuenta que es diferente no tiene cuerpo todavía y al final pues ya con menos alambre es mucho más fácil ya se imaginarán meten sus dos cristales que es como empezamos igual todavía estamos haciendo lo mismo nada más que ahora está más cortito nuestro metro de alambre y entonces es mucho más fácil colocamos una damos vuelta metemos por los cristales el triángulo de cristales del cuatro oigan a los chuchos están vueltos locos y luego entramos por los piquitos del seis volvemos a montar otros dos se volvieron locos aquellos oyen que un perro ladra y ladran todo mundo a ver hace rato vino una en la esquina una ambulancia y los perros parecían vueltos locos que bárbaro a ver ahí está miren ahora nos metemos por el triangulito ya nomás nos quedan estos tres a ver entramos aquí metemos dos 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 no podemos meter más porque no podemos luego darle la vuelta o sea meterlos por ahí a ver dejen a ver espero que se callen ya aquí está metemos este y ahora entramos en el último triangulito aquí ahí está el último y vamos a poner nuestro último cristal del seis aquí está lo pongo y entonces lo que voy a hacer es juntar mis alambres y hacerlo pise del otro lado ya les comenté tengan mucho cuidado al hacer twist porque uno empieza a hacerlo y no se da cuenta muchas veces que de unas partes ya está muy muy torcido entonces si sigue torciéndose de esa misma parte se va a reventar miren aquí por ejemplo ya lleva todo esto entonces yo pongo acá mi dedo para que ya no se tuerza hacia allá sino hasta aquí aquí está aquí seguimos torciendo ahí está ahí está listo vamos a meter nuestro cristal se acuerdan que les dije para terminación que eran dos bueno aquí está el segundo aquí vamos a poner agarramos nuestra pinza como quedamos y hacemos un nudo de rosario vamos a hacer nuestra argolla y vamos a dar nuestras vueltecitas una dos como en el otro lado tres y vamos a cortar aquí y con nuestra pinza plana vamos a ocultar muy muy pero muy requete bien esto que no nos quede ni una sola puntita porque puede enredarse en la ropa puede ocasionar ahí está acuérdense que hay que buscar mucho cuidar la calidad se dan cuenta que lindo quedó miren ahí está nuestro collar si no quieren desperdiciar inclusive este pedacito lo que ustedes pueden hacer es poner ya saben cuánto se utiliza pero pueden inclusive meter todas las piedras en el rollo de alambre y ya con eso no desperdician yo voy a aprovechar que aquí me quedó un pedacito y en vez de usar clavo para esta que voy a decorar voy a utilizar esa miren voy a hacer una argolla doble voy a hacer mi nudo de rosario ahí cortamos aprovechando que tenemos el pedacito ya que metemos nuestra piedra giramos y vamos a meter aquí ahí está damos una dos vueltas cortamos arreglamos muy bien la punta para que no pique no nada ahí tengo ya mi piedra ok acuérdense que aquí tengo la cadena y el gancho entonces que voy a hacer miren vamos a agarrar otra pinza vamos a quitarle a nuestra extensión una argollita aquí está esta cadena es aluminio eso nos ayuda a que no se haga fea porque ya ven que ahora compras un collar y luego se les hace todo oxidado no esto no es fierro es aluminio y nuestro alambre pues es un alambre recubierto que tiene una durabilidad muy muy buena yo de hecho tengo un collar de mil años y no se me ha hecho nada de este así esta vamos a abrir aquí abrimos metemos nuestra piedrita decorativa y luego abrimos el otro lado aquí y metemos esta listo ya quedó nuestro collar vean que bello bueno ahora vamos a hacer los aretes les dije que ahora nos quedaron un poco diferentes nuestros aretes bueno aquí tengo todo lo de mis aretes y vamos a usar dos clavos larguitos o pueden usar alambre a mí me gusta como quedan así por eso los dejé miren vamos a meter nuestras gotas ya tiré el clavo se dieron cuenta ay no que cabezona bueno bienvenidos a ver vamos a hacer esto vamos a doblar igual nuestra pinza vamos a hacer un nudo de rosario con nuestro clavito vamos a agarrar una pinza para ayudarnos y vamos a dar una dos vueltas ahí está cortamos ya lo único que queremos es que quede bien asegurado nuestra gota ahí está y ahora déjenme agarrar otro porque yo tiré el que teníamos aquí que me importa ahí está que me importa ahí está a ver ahora vamos a meter este vamos a hacer eso hacemos un nudo de rosario agarramos una pinza para ayudarnos y damos una dos vueltas para no lastimarnos cortamos al ras y de cualquier manera verificamos que no nos quede nada que nos vaya a chocar ya está aquí están mis mis ganchos de aretes pero les voy a decir a mí se me hace que esto está sumamente chiquito está así vienen de fábrica entonces lo que voy a hacer es abrirlo un poquito meterlo donde yo quiero y hacerlo miren ahí ya me gusta entonces miren este que cosa tan pequeña ok y lo mal cerrado voy a abrirlo todavía ni me entra miren la pinza como la ven ahí está quiero que me quede aquí ahí lo doy ándale ahí está entonces vamos a acomodarlo bien mis aretes ahí está bien ahora tenemos seis del cuatro y seis del seis y dijimos que necesitamos treinta centímetros quince para cada arete ok entonces vamos a agarrar nuestros quince y quince a ver vamos a agarrar quince y otros quince de una vez y ahí nos acabamos nuestros tres metros ochenta que aunque no lo crean si los utilizamos es que parece que no pero como es un alambre delgadito pues no nos sale tan caro bueno muy bien aprovechado que vamos a hacer aquí miren voy a meter la gota primeramente y luego voy a meter hacia cada lado un cristal del seis y luego un cristal del cuatro también de cada lado mi tete no quiere ahí está voy a juntar mis alambres mis puntas y me voy a ir hacia abajo a tratar de ir miren juntando esto centrando esto ahí ya me quedo miren más o menos el triangulito pensando en que fuera la misma escena ahí está entonces voy a meter uno del seis y arriba de eso voy a meter el del cuatro ahí está entra listo y aquí lo que voy a hacer es torcer mis alambres que yo creo que ahí se pueden ayudar si ustedes quieren de una pinza por ejemplo así y entonces le dan vuelta aquí a esto no importa miren ya se quebró ahí de ahí a ver vamos a ver con la pinza vamos a hacerlo con la pinza esta para que pueden sostener también y darle vuelta aquí a la parte de acá de abajo si ustedes quieren de abajo para que se vaya torciendo ahí vamos ahí vamos ahí vamos y se está torciendo más de allá que bueno para que no se nos reviente de acá abajo bueno ya tenemos ahí twist listo y vamos a hacer igual que hicimos en las orillas del collar nuestro nudo de rosario ahí está miren ahí inclusive bueno no hay necesidad vamos a poner esto y voy a dar una dos como en el collar vamos a cortar y vamos a verificar muy bien nuestras puntas no podemos dejar ahí puntas puntas que nos queden mal ok listo ahí está ahí está un arete vamos a abrir aquí metemos no tiene lado este arete lo metemos y cerramos muy bien y ahí nos salió nuestro primer arete entonces que vamos a hacer ya sabemos vamos a meter nuestra gota quedamos y luego en medio es inmediatamente después el cristal del 6 en cada lado y el cristal del 4 en cada lado ahí está y luego los vamos a juntar bien 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 de hecho podemos ahí hasta torcerle para que no se nos mueva metemos el cristal del 6 y luego el cristal del 4 ya lo tenemos así vamos a agarrarlo a ver y vamos a darle vuelta a nuestro arete y con eso vamos a dar por terminado no se les olvide mis artesanos suscribirse y recuerden compartan el video es muy importante que compartamos nos da más todo nos da más acuérdense que cuando compartimos se nos multiplica así que no seamos egoístas y compartamos vamos a hacer el nudo de rosario vamos a dar igual dos vueltas y media cortamos y verificamos muy bien nuestras puntas para que no lastimen enderezamos nuestro lujo ahí está abrimos nuestro gancho de arete hacia atrás o hacia enfrente metemos y devolvemos a su posición original y listo ya quedó mis artesanos vean que lindo ahí quedó nuestro collar Florencia ahora sí que Florencia este pero ya remasterizado ya es versión dos ok bueno pues espero que lo hagan y que lo disfruten tanto como yo nos vemos mis artesanos fue un gusto estar con ustedes hasta la próxima mam ¡Gracias!